Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este programa que ha estado en descanso por mucho tiempo, Un Encuentro con la Verdad. Aquí están sus anfitriones Luis Alberto Jovel y José Villalobos. Yo estoy aquí, la última vez que lo hicimos estaba yo, estaba en Barham, New South Wales, en la frontera con Victoria, entre el estado de Victoria y el estado de New South Wales. Ahora estoy de nuevo en Victoria, muy metido en Victoria, estoy en Windenville, para ser más exacto. Y José Villalobos yo creo que no se ha movido para ningún lado. Para nada, para nada. O sea que mi vida es un poco más movida que la de José. Más inestable. Más inestable, si no queremos ver así. Una cosa también de que la última vez que hicimos esto, yo estaba posturando una iglesia bautista, yo por el momento no estoy pastoreando, estoy asistiendo a Southwest Christian Church, que es una iglesia de la Asamblea de Dios, en la cual, como muchos saben, toco una vez al mes el bajo con los hermanos de Abra Hispana. ¿Y vos José, dónde estás? ¿Siempre estás con la iglesia luterana? ¿O ya te hiciste ortodoxo o qué pasó? No, la iglesia luterana del Sino de Missouri siempre ha sido ortodoxa, eso no hay problema, sí. O mejor dicho... Ya, estoy ahí siempre. ¿Cómo? O mejor dicho, ortodoxa en el sentido de que ya, ¿cómo se llama? Como vemos los rusos o vemos a los griegos. Oh, no, no, no. Pero sí, es bueno lo que dijiste, de qué clase de ortodoxa estamos hablando, porque mucha gente, lo que vamos a hablar ahora va a ser de que mucha gente confunde cosas que son históricas y las tildan como irrelevantes, pero también las tildan como paganas, ¿verdad? Sí. Y nosotros, como estudiantes de la Biblia, José Villalobos, quiero decirles, el hermano se graduó de la Universidad Concordia, y nos podrías decir un poco de eso, José. Entonces, no estamos diciendo, alabado sea José, pero sí para que sepan que José Villalobos no está hablando por hablar. Él sabe lo que va a hablar. He tenido el privilegio de estudiar con profesores de la iglesia luterana, claro, en Irvine, California. Ahí está la Universidad de Concordia. Y sí, tengo un título en teología, gracias a Dios. Y pues he estudiado siempre, nuestra vida en esta fe es de estudio, de investigar, de estar atentos a las cosas nuevas. Y pues es un ejemplo, esta plática que vamos a hablar es sobre Jesús de Eran Romero y lo han tildado de ecuménico, y qué es lo que podemos aprender, cuáles son las cosas que más o menos estamos de acuerdo con él y en cuáles no estamos de acuerdo con él, porque él es un buen representante de este tema y cómo él no es un buen representante. Ahora, ecumenismo. Mucha gente diría que yo como pastor bautista, hablando con un luterano, ¿eso es ecumenismo o no, José? Bueno, cualquiera te llamaría a ti tal vez ecuménico. Digamos, tú estás en el movimiento ecuménico en este instante, de acuerdo a varios, se puede decir, neopentecostales, porque tú estás hablando y estás teniendo comunión con un luterano, y un luterano por lo general es visto como un, este, ¿cómo le llaman? Un infante católico, se nos llama, ¿no? Baby Catholics. Y porque nosotros tenemos... Infante con un poco de canas. Sí, porque nosotros, bueno, prácticamente podríamos decir nosotros, nosotros, nosotros sostenemos ciertas cosas que también la iglesia católica sostiene, porque creemos de que son sumamente importantes en la vida cristiana y en la vida de cada creyente. Ahora alguien solo podría decir, bueno, ustedes han sostenido, ustedes parecen católicos y son católicos, y por lo tanto nos echan a todos en el saco, y siempre le molesta, nos molesta que nos echen en el mismo saco de todos, ¿no? Luis. No, y eso, lo mismo pasa con los anglicanos también. Iván Sena, que ha estado con nosotros, él de Pentecostal ahora se fue a la anglicana, y a él le gusta bastante la iglesia alta. Y claro, muchos le han dicho que es ecunémico. Y recordemos que también los primeros concilios se llaman los primeros siete concilios ecunémicos, los cuales los protestantes, como Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, y muchos otros protestantes están de acuerdo con ellos. ¿Por qué? Porque querían un concilio, o tuvieron, o fueron concilios que abarcaron a toda la iglesia, a todas las expresiones de la iglesia que en aquellos tiempos había, aún dentro de la iglesia católica romana, que era la que tenía la prepotencia, se puede decir, pero había muchas expresiones de iglesia, y por eso se le decían concilios ecunémicos. El ecumenismo entonces, y porque esto es relevante, José, solo para aclarar, el ecumenismo puede ser entre cristianos, aquellos que profesamos la fe, que profesamos el credo de los apóstoles, por ejemplo, puede ser ese el ecumenismo, y también hay un ecumenismo que yo veo que es malo, en el sentido de que todas las religiones son lo mismo, todas las religiones llevan a Dios. Un ecumenismo junto con el budismo, por ejemplo, con los musulmanes, con los hindúes, con otras religiones humanistas o animistas, eso es el ecumenismo en el cual yo creo que debe ser condenado. Sí, pero aún más, vamos más allá, es lo que hemos dicho vos y yo, lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo, tenemos que definir los términos, es decir, el ecumenismo es el movimiento, hay una cosa es el ecumenismo y la otra cosa es el movimiento ecuménico, el movimiento ecuménico es muy distinto al ecumenismo que vos y yo conocemos, vos mencionaste los grandes credos ecuménicos, el credo niceno, el credo apostólico y el de Atanasio, esos son los credos ecuménicos y si nosotros confesamos esos tres, lo hicimos el domingo pasado, lo hice en mi iglesia. Bueno, en mi iglesia no lo hicimos, pero yo hice una prédica y estudio acerca de eso, porque yo junto con vos sigo el leccionario, aunque no soy luterano. Sí, pero hay una gran riqueza al seguir el leccionario, nos recuerda y nos ubica, y no estamos escuchando de los pastores el mismo tema de siempre, hay pastores que están enamorados de los ángeles y cada prédica es sobre los ángeles, bueno, el leccionario nos ayuda a movernos de un tema a otro, para que nosotros cubramos más y enseñemos más sobre las escrituras. Pero regresando al ecumenismo, el ecumenismo es una tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Recordemos que esto no quiere decir que todas las iglesias tienen que creer lo mismo en sí, pero sí estar en comunión en la una con la otra, eso es parte del movimiento ecuménico. No son las creencias las que unen a este movimiento ecuménico, sino más que todo la unidad para, como propósito de avanzar y proporcionar ayuda donde se necesita. O sea, más que todo hay la unidad en obras, Luis, y no en credos. Eso es, así se puede distinguir así el ecumenismo. Por eso es que muchos evangélicos se ven que están trabajando juntos con católicos romanos en el sentido para proveer comida para los pobres, para proveer también un lugar donde dormir a aquellos que no tienen donde dormir y otras cosas sociales. Yo creo que, como acabas de decir, es un ecumenismo que es para ayudar al necesitado, que también Cristo nos llamó a eso, no meramente para aceptar al Papa, por ejemplo, no meramente para aceptar el hacer los, ¿cómo se llama?, el adorar a los santos, etcétera, etcétera. Porque en Estados Unidos, aquí en Australia, los evangélicos no tienen problema con hacer tal cosa, pero en Latinoamérica existe una pugna aún grande con respecto a eso. Sí, y pues va a tomar mucho tiempo para que se pueda hacer una distinción entre las dos cosas. Pero sí, estamos, por ejemplo, lo que he dicho sobre este Jesús Adrián Romero, lo han tildado de ecuménico, Luis, y al igual que a Marcos Ruiz, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con estos líderes de alabanza, Luis? Los líderes de alabanza no se les puede comparar con, digamos, con los grandes líderes que escribían himnos como, por ejemplo, Carlos Wesley o Isaiah Watts. Estos hombres conocían la doctrina del cristianismo. Nuestros líderes de alabanza hoy en día no. Y si se van a ver el video de... ¿Mande? Salmistas, se les dicen ahora. O salmistas, no sé qué tantos títulos, ¿no? Pero por muchos títulos que tienen, el conocimiento de ellos es muy superficial sobre los grandes temas bíblicos. Y por eso es de que se meten en camisa de ese bar, Luis. Claro, porque no pueden dominar la Biblia. Son buenos músicos, pero no pueden dominar la Biblia. Bueno, entonces, Jesús Adrián Romero hace uso de elementos extraños para muchos. Ya hablamos ahorita del ecumenismo, que es la tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. Y ese es el problema de que mucha gente ha confundido la unidad de obras y no sabe definir entre la unidad de credos. Cosas que esta gente, hasta donde yo sé, no han hecho. ¿Pero por qué es el escándalo? ¿Por qué es el escándalo ahora? ¿Por qué es el escándalo? Lo bueno es porque, como cualquier evangélico, Jesús Adrián Romero, como Marcos Witt, como los demás, ellos se mueven en círculos evangélicos. Y como ellos ya fueron adoptados como evangélicos, cuando ellos se van al campo, por ejemplo, de los católicos carismáticos, bueno, hay un gran problema. Porque ven a Jesús Adrián Romero y, por ejemplo, a Marcos Witt, tienen que saludarse con los sacerdotes, tienen que tener charlas con los sacerdotes, con las monjas, etcétera. Y, pues, el hecho que se tome una foto, por ejemplo, a Marcos Witt con Bergoglio, o como Francisco, pues ya Marcos Witt ya perdió muchos seguidores ahí. Mucha credibilidad. Me acuerdo cuando este otro cantante, Danilo Montero, salió en su último, en uno de los videos que él hizo en Lenya, en la biblioteca de Lenya, allá en Texas. Y mucha gente creyó que estaba en una catedral o en una capilla y que estaba en una de las más grandes bibliotecas teológicas privadas de un evangélico. ¡Wow! Y la gente no se dio cuenta. La gente ve algo y lo identifica como católico y ya se acabó. Ya como que, si yo me voy y me tomo una foto en una catedral, van a decir que ya estoy ahí a las puertas del infierno. Es un poco enfermizo la manera que muchos evangélicos ven a otros que creen en Cristo, porque digan lo que digan, muchos católicos sí creen en Cristo Jesús. Sí, también creen en la Virgen, también creen en los santos, pero no podemos negar de que ellos también creen en Cristo. Y eso puede que cuente por algo, porque el nombre de Cristo tiene poder. Pero también no hacemos nosotros mucho evangélicos lo mismo o similar con respecto a tener nuestros líderes. Dicimos que creemos en Jesús, pero prácticamente consideramos a ciertos líderes dentro de la iglesia cristiana como más cerca de Dios que nosotros mismos. Por ejemplo, aquellos que tienen un apóstol, ellos creen que el apóstol está más cerca de Dios que el filigrés normal. También aquellos que tienen pastores estrellas, creen que ese pastor es estrella porque está más cerca de Dios por alguna otra razón. No es lo mismo. O sea, no tenemos ídolos de yeso, pero sí tenemos ídolos de carne y hueso. Ya, y sí es muy interesante lo que dices. Tenemos ídolos. Es más, cuando el ídolo más cercano que tenemos, Luis, lo vemos todos los días de enfrente del espejo cuando nos levantamos. Ese también puede ser un ídolo. Nosotros mismos nos podemos volver un ídolo. Entonces, la idolatría no se encuentra solamente en la iglesia católica romana, Luis. Se encuentra en muchas partes, también en las iglesias evangélicas, donde muchos hombres dan hasta su vida por su apóstol. Es más, niegan las scripts. Yo he platicado con personas que niegan versos de la palabra, que niegan pasajes completos de la palabra, porque sus apóstoles les han enseñado lo contrario. Entonces, en realidad, ¿quiénes son los verdaderos idólatras? Y que levanten la mano, si tienen valor. Muy buen punto hiciste, muy buen punto hiciste. Que es cierto, que el apóstol hizo una cosa. Es como que cuando... Y este papa, ni este papa es tan dogmático en ese sentido. Este papa ha sido un poco más condescendiente. Pero hay unos apóstoles que requieren un apegamiento a ellos mucho más fuerte que este Francisco pide. Pero entonces, la rama de la iglesia católica romana carismática ha tomado Marcos Witt como uno de ellos o que canta, que le gusta. Sí, yo me recuerdo que él era muy aclamado, también Jesús Aran Romero, pero Marcos Witt fue uno de los primeros. Yo vendía en una librería hace muchos años, yo vendía mucho material de Marcos Witt a personas que pertenecían al movimiento carismático. Y eso se me hizo muy interesante. Pero eso sí no lo criticaban los líderes angélicos, que se vendiera material a los carismáticos. Sí, y no sé por qué nunca se tuvieron problemas con eso. Yo creo que está bien venderle material a los católicos carismáticos, pero no hacer concierto con ellos. Ya se pasan de la línea. Pero bien, ¿cuáles son las cosas que mencionó Jesús Aran Romero que ellos utilizarían en su grabación? Creo que se llama Epicentro Live, pero yo no vi muchas veces. Yo vi el concierto completo, lo vi en la internet, y yo no vi las cosas que él mencionó, pero sí levantó mucha crítica, Luis. Número uno era, creo que no lo voy a decir en orden, pero el cántico gregoriano dijo que se iba a usar. Pues yo no vi mucho cántico gregoriano, porque el cántico gregoriano se puede identificar al solo escucharlo, y yo no pude escuchar eso. Aún existe ese grupo que se llama Enigma, ¿te acordás? Que cantan conciertos, entonadas del canto gregoriano. ¿Y qué es el canto gregoriano, José? Decinos. Bueno, el canto gregoriano, el origen del cántico gregoriano, se puede ver desde el siglo VI hasta el siglo XIII, pero el Papa gregoriano, el gran Papa gregoriano, no fue el que originó estos cantos, pero sí el canto se identifica con él, y se le dio el nombre. Existieron un sinfín de autores, gente que escribió cánticos, pero que no sabemos quién fueron, no tenemos registros de quién escribió qué. Y creo que su importancia, se cree que la iglesia primitiva también practicaba una clase de canto gregoriano más o menos. Sí, porque se cree esto, esto yo lo he leído un poco más, por eso es que muchos, para aclarar y para dar más información a nuestra audiencia, por eso es que hay ciertas ramas del ala reformada, por ejemplo, si ustedes se recuerdan que estuvo con nosotros Andrés Miranda, él es parte de una rama de la iglesia reformada, de la iglesia primitariana, de que ellos no ocupan instrumentos, no ocupan otros himnos que no sean los sanos, y ellos solo ocupan la voz. Eso es lo que se cree que la iglesia de los primeros, primer y segundo siglo, ellos no ocupaban instrumentos. ¿Pero por qué? También hay que decir esto, porque ellos eran judíos en la mayoría hasta el año 90, hasta el año 80, de ahí empezó a cambiar ya el estatus de la iglesia, de ser meramente judía a más que todo gentil. Y los judíos solamente tocaban instrumentos, la sinahoga no tocaba instrumentos, hasta el día de hoy no me acuerdo si la sinahoga nunca estaba en la sinahoga, yo cada vez que estaba en la sinahoga, cantamos himnos, pero no tocan instrumentos, quizás las sinahogas reconstruccionistas y las menos conservadoras, pero era en el templo en que estaban los instrumentos, no necesariamente en la sinahoga. Y por lo tanto, la iglesia primitiva, que eran judíos, seguían con esa misma, con esa misma costumbre, pero sí entonaban un canto, como vemos cuando Jesús tuvo la Santa Cena. Sí, y parece ser que el canto gregoriano es más que todo una nota, y se puede cantar, por ejemplo, en la nota de Do, por ejemplo, se puede cantar la primera parte de un versículo, y de ahí modular a otra nota para recitar la segunda parte de otro versículo, y así sucesivamente. Y con el tiempo, pues hubieron variaciones, y se puede hablar de muchos estilos de canto gregoriano, si hubieron, en cada tierra, había cierta clase de canto gregoriano, con sabor a, por ejemplo, de Inglaterra, de la área de Inglaterra, de, por ejemplo, Francia, etc. Y ese himno que se llama Oh come, oh come, Emmanuel, and come to save your old Israel, ¿ese sería un canto gregoriano, o qué estilo sería ese? No, ese no, 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 sí suena gregoriano, pero, porque a mí me gusta, el canto gregoriano, el canto gregoriano, este, se alarga más la nota, es más alargada, este canto de Oh Emmanuel tiene más, tiene más variación, o sea, camina más sobre, sobre la, las teclas, y si alguien sabe de piano, se mueve más entre las teclas, ¿no? Una cosa que quiere decir, que aclara que José estudió música, yo no estudié música, yo solo toco por puro oído, casi. ¿Con el oído? Sí. Ahí pongo la nota, ahí. Y cada nota. Entonces, entonces, regresando a, a este negocio, Luis, se ha, se, algunas veces piensa la gente de que, de que los instrumentos solo son solamente, por ejemplo, una guitarra, un, un bajo, pero recordemos de que la, la, el instrumento primordial de una persona es la voz, por lo tanto, no, no es necesario siempre en, en una iglesia, tener a fuerza una guitarra, también se puede cantar acapella, acapella quiere decir sin acompañamiento, pero también se pueden, se pueden, se puede entonar y hacer, hacer armonía, ¿me entiendes? Sí, sí. Ah, estos cantos gregorianos, Luis, como hemos dicho, eh, no sé si vos me puedes corregir, pero sí fue, eh, la iglesia fue influenciada por, por la, el judaísmo del segundo templo, claro. Y estoy usando esa, esa palabra porque pues, ya es más, ya es más académico hablar de, en esos términos, ¿no? Y pues, hay que mantenernos. Hay que mantener el estatus y, hay que mantener el estatus, hay que, hay que hacer a la gente creer de que sabemos algo, Luis. sí. Ah, eh, este canto se, se usaba en los, en los servicios, en los, en los ministerios, por ejemplo, en los monasterios, se usaba, se usaba el cántico gregoriano, por los monjes, que, que dedicaban sus vidas a, a la lectura, al servicio, al servicio al Señor, también es parte de la, de la herencia histórica, y, y preservación artística de los cristianos. y tenemos que recordar, y, para muchos que detestan el comunismo, va a sonar que nosotros estamos defendiendo, eh, todo esto, pero recordemos que los monjes, eh, no solamente, eh, aparte de que en los tiempos, de Lutero, hacían bastante cerveza, pero también, los monjes, fueron los que escribían, los manuscritos, de, de las grandes obras, que tenemos ahora, como de Homero, eh, tenemos la, la, la historia de, de, la historia de los, la historia de Roma, todos los monjes, y fueron los que preservaron todo eso, la escribían, y la escribían, y la guardaban, ¿verdad José? o sea, o sea, que ellos, se consagraban, para, para hacer, algunos, no todos, pero, pero cosas buenas, cosas que ahora nosotros estamos, gozando de ese conocimiento, gozando de, de toda esa sabiduría que ellos guardaron también. Claro, so, alguien dijo Luis, que, um, el canto, el canto gregariano que estamos hablando, es un símbolo de, de que la gente pone a un lado la moda, la moda, y quiero hacer un paréntesis ahí, la moda, es nada menos y nada más que imitaciones, o sea, se imita, se imita, se imita, lo que está de moda en nuestros días, ¿entiendes? ah, el, eh, estilo, y aún, sigo aquí la, la, la lectura aquí, el cántico es un símbolo, de que la gente pone a un lado la moda, estilo, y aún los deseos, ah, que exaltan el ego, de una expresión personal, para abrir sus corazones a la gracia de Dios, y, me llamó la atención ese, 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 esa frase de este hombre, porque si tiene razón, imagínate Luis, alguien que esté, que esté, que esté, que esté cantando de esa manera, ¿no? Y, y, llama la atención, ¿no? Llama la atención para sí mismo. Yo creo que cualquiera que está viendo el video ahorita que ya no puso caso, dice, ¿qué le está pasando a José Villalobos? Sí, entonces, ¿me entiendes? Esa persona está llamando la atención para sí mismo, pero el canto gregoriano corta eso, ¿entiendes? Corta eso y nos enfocamos no en lo que estamos haciendo, sino que en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas en ese instante. Y lo que estás diciendo de moda es que, ¿te acordás que en los 80 cuando vos y yo éramos chiquitos y cuando estábamos en la iglesia nosotros juntos, que vino la restauración de la alabanza en los 80? Ya no se oyen coros así, ahora todo es Gilson, ahora todo es Gilson, todo lo que, cómo se cansa, y son bonitos Gilson, yo a mí me gustan, últimamente están sacando bonitos coros, bonitas cosas, pero la restauración de la alabanza fue una moda que vino, mejor dicho, más que todo de Estados Unidos, de Osama, de Integrity Music, que Palabra en Acción y Juan Carlos López Agarrado agarró y muchos otros, y el ING en Guatemala agarró y la incorporó a su alabanza, pero no necesariamente fue una restauración de la alabanza, simplemente fue la moda aquellos tiempos. Sí, si puedo decir algo de eso, Luis, creo que más yendo más allá de Gilson, este movimiento de música cristiana contemporánea nació en los 70 más o menos con los hippies, ¿no? Que los hippies entregaron sus drogas y sus instrumentos para usar la droga y tomaron guitarras y empezaron a alabar a Jesús. Sí, lo que es, ¿cómo se llama el Chapo? ¿Cómo se llama? El Calvary Chapel. El Calvary Chapel se puede, y de ahí salió Maranata Music, ¿no? Exacto. Después salió en esos tiempos también el conocido como Cristo para las Naciones, el Instituto de Cristo para las Naciones en Texas, en donde estudió Marcos Witt y Marcos Barriento. Entonces, ellos también sacaron, de ahí también salió Martin Nystrom y muchos otros, y muchos otros que formaron lo que conocemos como Integrity Hoseana, que, por cierto, la Integrity Hoseana, creo que Seagrams era el dueño de Integrity Hoseana. Entonces, esa compañía que vendía cervezas era el dueño de Integrity Hoseana. Pero de ahí también empezaron a salir cantantes singulares como LeBlanc y luego Chris Tomlin. Y así nos vamos. Pero en el estilo de música, Luis, creo que le han copiado a U2. Sí, yo puse eso en mi blog o en mi Twitter, por no decir Twitter para que vos entendás, que a un Gilson le ha copiado a U2, y por eso es que han hecho la música tan aceptable. Y como decís, son modas que han venido a la iglesia. Sí, y son modas. Si lo hacen bien, está bien, está bien. Si lo hacen bien, solo que tengamos en mente que la música contemporánea, esta clase de música, este género de música, después muere. ¿Por qué? Porque lo contemporáneo, por definición, deja de ser. Porque viene algo más nuevo, que tiene que ser contemporáneo. O sea, los 70 ya no es contemporáneo. Los 70 ya es algo bien. ¿Me decís que ya no te pones esos pantalones que parecen campana? Solo los domingos. Solo los domingos. No, pero todo esto es bien importante. Hablando de Jesús, Adelán Romero, Marco Witt, todo esto es importante saber por qué. Porque entonces, el problema con el evangelicalismo, como el sinodo de Missouri, una y otra vez lo dice, el problema con el evangelicalismo es que, como siempre hay gente que viene nueva al evangelio, yo creo que lo que ellos están creyendo, ese es el evangelio que por dos milenios la iglesia ha creído. Y si las prácticas, los cantos y las creencias que ellos tienen no compaginan con lo que ellos han creído, entonces lo tienen que rechazar todo eso. Y ese ha sido el problema grande con estas críticas a Jesús Adelán Romero, a Marco Witt. Aún con nosotros, ¿cómo se llama? El bautista a veces se le critica de que quiera. Ayer hizo un video donde yo digo de la forma de llevar a la iglesia, y ahí menciono tanto la congregacionalista, la episcopal y la primiteriana, y que yo sé que los luteranos son como, es una mixtura entre el congregacionalista y el episcopal. ¿Verdad que sí? Depende a qué iglesia vas. Depende a qué iglesia vas también, pero por eso, porque hay bastante libertad, bastante libertad para la congregación. Pero la cosa que Hilson y muchas otras iglesias como Mars Hill, que ya no existe, o la de Matt Chandler, muchas de estas iglesias, ya la congregación no tiene nada que ver. Prácticamente es un bore que tiene que ver con el que hacer y que no hacer de la iglesia. Y por lo tanto, mucha gente viene al cristianismo, se topan con una iglesia así, y creen que así es el cristianismo siempre. Y no van a indagar en las escrituras que no, que la iglesia junto con los pastores y los ancianos son los que llevan la iglesia adelante. Y aquellos que tienen obispos arriba. O sea, que para ellos es algo catolicismo romano. Pero no es catolicismo romano, es lo que la Biblia dice, es lo que el cristianismo ha hecho hasta por los años 50, lo más 60, del 70, como vos has dicho, del 70 para adelante, ha cambiado bastante el cristianismo y se ha hecho más. Hay una gana de ser contemporáneo. Sí, sí, y por eso es de que hay muchas iglesias hoy en día que más parece que es una cafetería que una iglesia. Y lo han hecho a propósito. Pero este, y sí, creo que Jesús A. Romero en ese pequeño video donde él habla sobre los usos del canto gregoriano, él hace mención de que esta clase, este tipo de canto se ha usado en el judaísmo, también en la iglesia primitiva. Y en eso sí estamos de acuerdo, él tiene razón. Pero lo que hace al practicar el cántico gregoriano apropiadamente, creo que en el video que yo vi es más celtic, en la clase de música que ellos cantan, que gregoriano. Bueno, eso, yo vivo, vos vives en Estados Unidos, yo aquí vivo en Australia. A personas de descendencia europea, específicamente inglesa, eso no los escandaliza. Pero a un pueblo latinoamericano que no conoce de esas prácticas, por muy cristianas que hayan sido por mil, mil doscientos años, la rechazan y la consideran que es hereje o no sana doctrina. Claro, claro. Pero sí, volviendo a la relevancia del cántico gregoriano, es de que nos une a la iglesia histórica y nos permite poner el enfoque en una unión, la cual Cristo mismo nos manda. Cristo nos manda a que seamos uno. Pero esto nos permite unirnos históricamente con la iglesia de Antáñoles, con la iglesia primitiva, con la iglesia después de que la iglesia católica romana nació, etc. La iglesia católica romana, no sé si se puede decir, ok, en este año la iglesia se volvió pagana, se volvió satánica, lo que sea, porque en realidad no se puede descartar, no sé cómo se puede descartar de que toda la iglesia católica romana en su totalidad fue infiel al Señor y por eso no sirve. Y por lo tanto no nos podemos unir con ella históricamente. O no podemos tomar en cuenta las cosas que ellos hacían, como por ejemplo, como lo que estamos viendo, cómo se llama de que de estos clases de cánticos que no meramente son originalmente la iglesia católica romana, sino que son una derivación de lo que el judaísmo hacía. Sí, sí. Y la otra cosa que Jesús Adrián Romero mencionó fueron las velas, Luis, si nos puedes hablar un poquito más sobre cuál es su significado y de dónde. Bueno, las velas, mucha gente al entrar a las iglesias católicas, más que todo, objetan a las velas. Aquí en Australia, aquí en Melbourne, hay una iglesia bautista en la cual usan velas. Cosa que para una iglesia bautista, vos sabés, José, que los bautistas somos muy arrecios a cualquier cosa de liturgia, a pesar de que tenemos una liturgia, pero decimos que nosotros no tenemos liturgia. Otra vez, una vez más, esa palabra liturgia está en la Biblia. El lacra, lo que tenemos que llevar nosotros a Dios, el Romano 12, 1 y 2, presentado a vuestros cuerpos, que es vuestro culto racional, vuestra liturgia racional. Eso es lo que está hablando ahí. Pero la gente, o la palabra eucaristía, eso suena católico. Sí, pero cuando en griego dice, cuando Jesús tomó eucaristeo, dio gracias. Entonces, todos estos términos, todas estas cosas, al decirle a un pueblo latinoamericano de que sus pastores no saben griego, que sus pastores no tienen ninguna conexión con la historia del cristianismo, y mucho menos, y lo voy a decir, con la palabra de Dios, todo esto suena como cosa que nunca se ha oído. Y las velas las vemos desde el Antiguo Testamento. Y voy a leer de Éxodo 25, 31 al 39, dice así. Le dice Moisés, el señor Moisés, Haz un candelabro de oro puro labrado a martillo, su base, su tallo y sus copas, cálices y flores. Formarán una sola pieza. Seis de sus brazos se abrirán a los costados, de un lado y tres del otro. Cada uno de los seis brazos, el candelabro tendrá tres copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. El candelabro mismo tendrá cuatro copas en forma de flor de almendro con cálices y pétalos. Cada uno de los tres pares de brazos tendrá un cáliz en la parte inferior donde se unen con el tallo del candelabro. Los cálices y los brazos deben formar una sola pieza con el candelabro y ser de oro puro labrado a martillo. Hazle también sus siete lámparas y coloca de tal modo que alumbren hacia el frente. Sus contrapabilos y braceros deben ser de oro puro. Y para hacer el candelabro, para hacer el candelabro y todos los accesorios, se usará treinta y tres kilos de oro puro. O sea que el uso de las candelas o de las velas viene. Aquellos que se oponen tanto a eso dentro del culto mandado por Dios en la Torah, en la ley de Dios, se dejan usar velas. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento no vemos que eso ha sido abrogado, no vemos que eso ha sido rechazado en este caso específico. Quizás podemos decirlo. Sí, ya no estamos, ya no tenemos templo, ya no necesitamos tener candelas. Pero recordemos también esto de que durante en la noche o en las mañanas, los cristianos no eran como nosotros que nos podíamos levantar a las siete o ocho de la mañana, nos alistamos y a las diez o once de la mañana tenemos nuestro culto, sino que los cristianos eran, por la mayoría, eran esclavos. ¿Y qué pasaba? Ellos se tenían que levantar a las cinco o a las cuatro de la mañana para tener un culto y así a las seis o siete ya estar trabajando para su amo o hacer cualquier cosa de lo que ellos tenían que hacer. Por lo tanto, ellos necesitaban candelas para poder alumbrar el lugar donde ellos estaban. Eso es el cristianismo más antiguo. Después el cristianismo, cuando empezó a tomar fuerza en el segundo, en el siglo dos, en el siglo tres y hasta el siglo cuatro. Recordemos que en Roma y en otros en otros lugares se encuentran las catacumbas y en las catacumbas son subterráneos. Si usted usted va a su garage que está en el subterráneo, hay veces que lo tienen mucho en el subterráneo, usted va a ver que no hay luz ahí. Entonces se necesita luz. Y cómo es que la única forma que tenía luz en aquellos tiempos era por medio de las velas. No había otra. Entonces se necesita tener tener eso en cuenta que los primeros cristianos lo ocuparon tanto como necesidad. Pero también ellos no miraron ningún problema de estar orando al Señor junto con eso. Y eso después, después de usarlo por unos cientos de años, se hizo parte de la del mueble, del muebleario de la iglesia. Entonces la importancia dentro del contexto bíblico es que es un mandato de Dios. Dado por, instituido por Dios, dado a Aarón y a Moisés y a todos ellos. Y lo vemos después en el Nuevo Testamento una vez más en Apocalipsis 1.12. Si ustedes se recuerdan, voy a leer un pedazo. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba y al volverme vi siete candelabros de oro. O sea, que ya no era un candelabro, sino que vio siete. Y por último, dice que Jesús se paseaba en medio de ellos también. Pero dice esto, por último, el 1.20. Esta es la explicación del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las iglesias, o sea, los pastores. Y los siete candelabros son las siete iglesias. O sea, que cada candelabro era siete iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, dice 2.1. Esto dice el que tiene las siete estrellas en la mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. O sea, que Jesús está alrededor de las iglesias. Y por último, me gustaría decir en el versículo 5 del mismo capítulo, dice Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré en su lugar tu candelabro. O sea, que la iglesia en sí es un candelabro con velas delante de Dios. Esa es la tipología que ocupa Juan en el Apocalipsis, que Jesús mismo se la dice. Sí, parece ser de que la ausencia de velas es como una forma de sentencia en contra de la iglesia. Exacto. Luis, no es, o sea, la ausencia de velas no es algo que se puede aplaudir, sino que al contrario. Es como una forma de castigo. Y a veces me pregunto, ¿la gente está leyendo la Biblia correctamente, Luis? ¿Está tomando, le está dando el valor de lo que es? Porque para mí, una iglesia sin velas, pues es para mí que representa como, si lo vemos así, tal vez un castigo de parte de Dios. Claro, el problema es que alguien entrar y ver unas velas en el, en el, ¿cómo se llama? En la iglesia, dicen, uh, eso es catolicismo. Ok, también el púlpito, los católicos lo ocupan. Vamos a quitar el púlpito. También la cena del Señor, también los católicos tienen una mesa. Y claro, los anglicanos, yo no sé cómo lo hacen los luteranos, pero los anglicanos, si la mesa está puesta así, es de la, supuestamente es de la, es de la iglesia alta, la High Church, como lo sería Iván Sena. Si la ponen así de largo, es de la, es de la iglesia baja, como seríamos yo, como yo fui por muchos años en la iglesia anglicana. Pero siempre, todo lo que en la iglesia tenemos, tanto en la iglesia evangélica, aún, muchas iglesias evangélicas, ¿a dónde tienen el púlpito? En medio de la plataforma. En mi iglesia, en mi iglesia donde yo me congrego, ¿qué es lo que pasa? Quitan el púlpito todo el tiempo, porque el púlpito no es central. O sea, que todo lo que hacemos con, con las cosas que hacemos, tiene que ver algo. Yo entro en una iglesia donde tienen velas, claro, lo que, lo, 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 lo que, lo que me dice es que tengo que respetar más aquí. Claro, todo lo que hacemos tiene un mensaje, Luis. Por ejemplo, si, si, si vos estás en, en, en tu cuarto, ah, tirado en el suelo con la cara para abajo, y entra tu esposa, ah, no es que tú no estés diciendo nada. Lo que tú estás diciendo es de que necesitas un médico. Bueno, exacto, exacto. Para, para, para todo, todo nuestro movimiento, todo tiene, tiene un significado. Pero sí, este, ah. Y también se pueden usar las cosas para mal, José. Por ejemplo, con esto quisiera terminar acerca, acerca de las, acerca de las, de las velas. Y también hablamos, me gustaría que terminara, cuando yo termine de hablar, me terminará diciendo acerca de los aromas. Pero, pero lo que quiero decir también es esto, también, así como el púlpito se puede aplicar para decir herejías, así también las velas se puede, se puede ocupar, no para, para una contemplación para con el Señor, sino para poner una contemplación para con una virgen, para un santo, para X otra cosa. O sea que, 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 se puede ocupar todo lo que hacemos en la iglesia, lo podemos usar para bien o para mal, depende como lo que estamos ocupando. Y lo importante, si lo vemos con base bíblica, y como podemos ver, las velas se usaron en el tabernáculo, no hubo ninguna condenación con, con ello, siempre y cuando se hacía para Dios. Yo no, yo no veo ningún problema que se ponga. Yo no lo haría porque no es mi gusto, yo no crecido con, 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 con esa, con esa costumbre. Pero, como dije ayer acerca de los, de los tres formas de llevar, de las tres formas de la Biblia que están como llevar la iglesia. Es algo que está en la Biblia, cosa de que, que no será mi gusto, pero tampoco puede criticar a un hermano que lo hace, si lo hace correctamente para con Dios. Claro. Bien, quiero mencionar sobre, alguna persona puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Se puede usar un foco. Bueno, el asunto, el asunto ahí es de que la vela es más natural que un foco, ¿no? Es más natural que un foco. Por lo tanto, también despide, despide olores. Ah, entonces ahí se pone en la iglesia, en, en la iglesia se, se usan los dos, los dos, los dos sentidos que es la, de la vista y también el olfato. Y, 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 y esos, y esos olfatos quedan también en nuestras memorias. Es parte de, de, de nuestro servicio. Eso, ese, ese olfato significa estuvimos en la casa del Señor. Bueno, pasamos a, rápidamente a los vitrales, Luis, al vidrio de colores, donde se combina el vidrio con elementos como oro, por ejemplo, y cobre fundidos para dar un efecto de luces, de colores, al ser expuestos, expuestos material terminado con la luz del sol. Entonces, han visto en algunas catedrales como se han levantado, ah, ventanas de colores. Vos, 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 vos ha ido a Notre Dame, así que vos las conoces, yo no las conozco también. Sí, claro, claro, he ido también aquí en, ah, aquí en Los Ángeles, Luis, ah, tienen mucho, eh, tienes varios, ah, vitrales, ah, 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 ahí abajo en el musolín. Tienen varios, ah, 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 varios vitrales ahí, muy bonitos. Te fijas que mi foto de Facebook es un vitrial que va como en tornado. Exactamente, exactamente, eso es lo que me di cuenta hoy. El origen de los vitrales, se cree que los vitrales son parte de la iglesia desde, desde los 600. El arte, el arte de hacer vidrios a colores comenzó con los egipcios, unos dos mil años antes de Cristo. La, la importancia, tienen un valor muy grande para enseñar historias bíblicas. Por ejemplo, en el tiempo de, 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 después de la iglesia primitiva, mucha gente no sabía leer. Por lo tanto, en los vitrales se ponían figuras, por ejemplo, como un hombre cargando una, una oveja herida. Bueno, ahí lo que enseñaba, lo que enseñaba a la, lo que enseñaba a la gente que no podía leer, enseñaba a Cristo como el, el, el pastor que nos cuida, etcétera, etcétera. Un mensaje muy positivo. Y la gente podía, podía distinguir esas historias. También, también, dan, promueven un sentido de, de lo divino, Luis. El cierro reflejado en el arte, una iglesia con colores alrededor, producen una escena como, como la del cielo. Y ese era el propósito de estos hombres, de traer el cielo adentro de ese edificio al que ellos llamaban catedral o iglesia. Cuando esas luces golpean esos colores, dan un color, colores muy bonitos. Por lo tanto, le dan una, una, una atmósfera o un, o una visión muy agradable. Entonces, Dios no está, no se opone a las bellas artes. Hacen, hacen, lo que me gustaría decir es esto. Hacen que ir a la iglesia no es simplemente irse a meter una caja, como muchas iglesias es ahora, que es solamente una caja. Y que, y que lo que hace es que las luces artificiales, una vez más, hablando de las luces artificiales, son lo que hacen en mi iglesia. Tenemos luces artificiales, esto bonito, a veces que me pegan en la cara a mí. Yo quizás ya estoy viejo, tengo, voy a cumplir 42 años. Ya no me está gustando tanto eso. Pero un vitrial, un vitrial, un vitrial es, tenemos en la iglesia Altona Baptist Church. Allí fui a este domingo, cumplieron 100 años de desquistir. Y tiene un vitrial de unas personas, una persona de, de, algo, algo moderno, con corbate y todo, pero enseñándole la débil a niños. Y, y cuando le pegaba el sol, a todos nos gustaba, a todos nos gustaba ver, porque como decís, destellaba polores hermosos. Exacto. Esa es la palabra, destellar. Exacto. También la, la relevancia, bueno, hoy, hoy no tenemos un, un gran problema de, iliterados, por ejemplo. Mucha gente ahora sabe leer. Pero, nos une a una época donde la iglesia llevó el mensaje de la Biblia por medio de figuras. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, aún también podemos hacer, sin, sin exponer, sin, sin obligar a alguien a que se siente, y que nos escuche por una hora, exponer a que Cristo murió en una cruz, un vitrial puede mostrar a un hombre en una cruz, sangrando, dando su vida. ¿Entiendes? En lo que nosotros nos matamos por ideas teológicas, Cristo está ahí sangrando, ¿no? Sí, pues. Y es, y eso lleva un mensaje muy poderoso para, para la, para la vista. El Señor no, no se limita en, en, en este, en este aspecto para llevar esa clase de mensajes. Nosotros, sí, como que, como que no queremos recibir esos regalos que Dios nos ha dado. El arte, el arte que Dios nos ha dado, el arte que, que Dios le, ¿cómo se llama? El, 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 me acuerdo cuando, cuando en el éxodo 32 en adelante dice de que a dos personas en particular, no necesito acordar los nombres, le dio el, estos, estos dones para hacer el tabernáculo, para poder trabajar con las perlas, para poder trabajar con el oro. Y Dios le ha dado a mucha gente esta arte para que la use para la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros hemos, el cristianismo de hoy, nos hemos, hemos separado demasiado. Lo que, lo que la reforma quiso hacer es que era, que fue unir nuestra vocación secular, para decir así, es también alaba a Dios. Ser un buen abogado o ser un buena persona que aquella que trabaja en la línea, aquel que está recogiendo la, 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 la fruta, aquel que está recogiendo la basura, dice, ay, yo estoy recogiendo la basura, sí, pero no deje nada. Ahí glorifica usted a Dios en su trabajo, no dejando nada de basura atrás. Y si alguien está haciendo un, me acuerdo que un señor ya se murió, él hizo un púlpito en la iglesia en Altona Baptist. Y él nunca, nunca había sido carpintero, pero después cuando él se retiró, quiso ser algo y hizo el púlpito. Y, y un mes antes de morirse, se murió de Alzheimer's. Él llevó, llegó a la iglesia, fue a la iglesia y lo único que él vio fue el púlpito. Dice, este púlpito, alguien lo hizo, no me acuerdo quién, pero alguien lo hizo. Entonces, es, es, es algo espiritual. Yo vi ahí que este hermano, para Dios lo hizo. Y él no se acordaba, no se acordaba ni el nombre de la hija, pero sí se acordó que ese púlpito, alguien lo donó a la iglesia. Sí, sí. Bueno, ahí, este, ahí se ve como, alguien le dijo a Martín Lutero de que, él estaba tan agradecido porque Cristo Jesús había salvado su vida y que él quería hacer algo. Y le dice Lutero, ¿qué es lo que haces? Y le digo, yo hago zapatos, ok. Ahora haz un mejor zapato. Haz mejores zapatos. Entonces, el hombre fue e hizo mejores zapatos. Eso es lo que se le llama la ética protestante de trabajo. Exactamente. Que cosa que, cosa que en Latinoamérica no ha tomado lugar, a pesar de que ahora andas diciendo que hay una nueva reforma. No la veo yo en ese sentido. José, entonces, ¿por qué Jesús Adelán Romero es un mal embajador de tales características cristianas? Pues, para empezar, si ven el video de Epicentro Live, dan una, o de la explicación que él da, es muy, es muy vaga, es muy superficial la explicación que él da, ¿no? También existe un gran abismo entre hombres como Jesús Adelán Romero, la reforma, Martín Lutero. Y Martín Lutero no tenía, tenía en fin una, como tú has dicho, una reforma. No quería él suplantar la iglesia católica por una iglesia luterana. Es más, él ni quería que los luteranos se llamaran luteranos. Él estuviera muy molesto si él se da cuenta que ahora los cristianos, hay un grupo de cristianos que se llaman luteranos. Eso era algo que él nunca hubiera aceptado. Pero hay muchos, hay muchos que dicen que lo que me decía a mí son jovelianos, así que yo, yo también rechazo a eso, pero. Ah, pero imagínate, Luis, es como la situación de hoy, por ejemplo, los, los, estos hombres de, 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 de la, del evangelio de la prosperidad, ¿no? Nosotros conocemos varias personas que predican sobre la prosperidad y digamos que alguien quiere una reforma. Ok, vamos a quitar todos, todos los, todos los predicadores de la prosperidad y vamos a cambiarlo y vamos a cambiarlo por, con una nueva reforma. Y vamos a que todo lo que ellos, oh, ellos se vestían desde, de, con saco y corbata. Ahora ya no hay que vestirse con saco y corbata, sino que con camisas hawaianas. Ah, o hay que quitar, ellos usaban bíblicas, bíblias de las Américas, ya no hay que usar eso. Y cambiar todo eso, pues, como, como que no tiene sentido. Ah, por eso, ah, como dijo G.K. Chesterton una vez, ¿verdad? Antes de que, antes de que, de que quiten un cerco, detente lo suficiente para hacerte la pregunta, ¿por qué pusieron ese, ese cerco? Para empezar, ¿entiendes? Y eso es lo que se debe de preguntar, ¿por qué, ah, por qué se hacen ciertas cosas en la iglesia católica romana, o en la iglesia luterana, o en la iglesia anglicana, o con los ortodoxos? Todo tiene razón, mis amigos, no todo se puede, no todo se puede contestar como, oh, es que es pagano, oh, es que son tan endemoniados. Esa clase de, 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 de respuestas, es de, es de infantes, es de niños. Y no se debe por edad. Que el evangélico siempre quiere destruir, por lo que yo estaba diciendo anteriormente, siempre cree que lo que ahora cree él, o ella, es lo que la iglesia siempre ha creído. Y por lo tanto, quiere destruir siempre lo que perciben como fuera de la, de la tradición, o fuera de la creencia de ellos. Y ahí es donde yo siempre le he dicho a los hermanos, lo siento decirlo, pero ustedes están muy lejos, pero muy lejos del cristianismo histórico. Aún, aún yo ayer he estado oyendo a N.T. Wright, que siempre lo estoy oyendo. ¡Qué raro! ¡Ah, sí, verdad! ¡Qué raro que estaba oyendo a N.T. Wright! Que, que, en una, en una entrevista que le hicieron a él, de Seminary Dropout, yo te lo recomiendo, José, entrevistan a gente también luterana, así que no te sentás fuera de lugar. No hay dinero, por eso. Bueno, entonces, en este, en el último evento de Seminary Dropout, el N.T. Wright dice de que, de que, de que no, no, no estamos en eso para rehacer toda la iglesia. Nosotros, nosotros somos parte de una tradición. Todos somos parte de una tradición. No somos simplemente, no nacimos el día de ayer. Y eso es lo que yo les, me gustaría que oyeran todos los que están viendo un encuentro con la verdad, de que por eso es un encuentro con la verdad. No es como ustedes se lo han contado, no es como ustedes se lo han propuesto, sino que, la verdad, hay que estudiar por qué es que, que, que viene lo que hacen. Hay, hay que, hay que tomar en cuenta por qué es que los católicos, por ejemplo, con lo que he dicho siempre, por qué los católicos no dejan que sus, que sus, sus sacerdotes no se casen. ¿Por qué? Porque hubo un abuso de que los sacerdotes le estaban dejando las tierras y los templos a sus hijos. Y por lo tanto, vinieron los católicos y dijeron, no, eso es un abuso. Pero ahora, ¿qué estamos viendo dentro del evangelicalismo, José? Dentro del neopetecotalismo. Estamos viendo de que los pastores le están dejando los templos, las iglesias, a sus hijos también. ¿Qué? ¿Vamos a, vamos a, vamos a pedir que no se casen? No, pero, pero sí sabemos que este problema se vuelve a dar ahora en la iglesia evangélica. Sí. Por último, Luis, quiero decir solo que, eh, eh, estas vitrales, estas canto gregoriano y las, y las velas, para Jesús de Náer Romero es el sabor del día. Para nosotros, no. Y también quiero decirle que la verdad es eterna. Si nosotros estamos en la verdad, nos une con la iglesia del principio y nos une con, con, con la verdad eterna. Sí, lo que quería decir, y ahorita, me acordé lo que quería decir específicamente en T. Wright, que él dice de que muchos reformados, aún, este mal existe aún dentro de la, de la reformada protestante, que muchos reformados en Estados Unidos, como no han crecido, no creen, han venido a conocer, a conocer la reforma, la reforma actual, ellos se ponen en contra de, de él, pero también en contra de muchas otras cosas que son calvinistas, pero él que va a Holanda, donde viene, a Holanda y Ginebra, donde están todos los reformados, eh, es otra total gama de reformados que son, que han, han vivido en el continente, que fueron los que, los que, los que promovieron inicialmente todo esto, y eso es lo que él no entiende, cómo pueden, hay gente que viene como primera generación, conoce la reforma, las doctrinas de la gracia, que yo no, que es calvinismo, solo lo ocupan de una forma para que, que suene bien, pero en sí, es, 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 es un, es un error, eh, llegar a decir de que, de que, de que no, de que la forma como yo entiendo esto, es la forma que todos tienen que entender en todo, en todo lugar, en toda ocasión, en toda época, es, 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 tenemos que, tenemos que reconocer que el cristianismo tenemos dos mil años, y, y un cristiano del primer siglo, no se encontraría muchas veces, eh, eh, no se sentiría bien, estando alabando, en una iglesia de las que nosotros asistimos, aunque, los del Missouri Synod dicen que sí, Missouri Synod dicen de que si, que si habrán, Abraham o David o los apóstoles, que estuvieran en una iglesia del Missouri Synod, ellos estuvieran, pero gozándose, porque es lo mismo que ellos entendían, ¿será que así es, José? No, no, no sé. Sí, pero hay unos del Missouri Synod que ya, igual como muchos bautistas, dicen que la iglesia bautista no es iglesia reformada, ¿por qué? Porque la iglesia bautista viene de la iglesia que fue en Pentecostés, fundada por Jesús, o sea que todos tenemos este mal, el marquismo. Ok, José, ¿alguna última palabra? Ah, bueno, esperamos que, que les ayude esta, estas explicaciones sobre, sobre este video de Jesús Adrián Romero, y que hayan entendido nuestra explicación sobre las diferencias entre el ecumenismo y el movimiento ecuménico, que es muy importante. Exacto. Y sobre todo, si tienen alguna pregunta que se comuniquen con nosotros, nosotros vamos a estar dispuestos a, a, a darles la respuesta, siempre que sea una, una pregunta respetuosa, y que, pues, también si nos quieren atacar, pues, que Dios, que Dios les acompañe también. Que Dios los acompañe, porque, ¿cómo lo pones? Bueno, entonces, aquí es un encuentro con la verdad, Luis Alberto Jovel y José Villalobos, pueden dejar sus comentarios aquí en el blog, en lujovel.com, pueden dejar aquí un encuentro con la verdad, o también en el canal de Luis Jovel, ahí van, van, van a estar estos videos. Les invitamos a, a unirse, entre poco vamos a hacer algo, no le hemos hablado a José, pero me imagino que vamos a hacer algo dentro de poco tiempo también, para traer, para la edificación de ustedes. Que Dios les bendiga, y hasta la próxima.